La primavera En Santurcia, Sevilla, no hay feria como mi feria Porque mi feria se llena de coplas de Andalucía Feria de Coplas, corre y viva en el camino, caravana y romería Feria de Coplas, un reguero en el sendero de salero y simpatía Feria de Coplas, una noria con la gloria de los antes Con Sevilla por delante, Feria de Coplas, Feria de Coplas Cuando con mi canción le pongo frontera Siempre lejos de España, novia del sol Pienso con un orgullo que no hay frontera Para la copla de credo de España Un palio de farolillos Y en la feria la pedí Mi feria tiene tu río Y yo en Sevilla nací Feria de Coplas, corre y viva en el camino, caravana y romería Feria de Coplas, un reguero en el sendero de salero y simpatía Feria de Coplas, una noria con la gloria de los antes Con Sevilla por delante, Feria de Coplas, Feria de Coplas Feria de Coplas, una noria con la gloria de los antes Gracias, muchas gracias